Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar las noticias nuevas que tenemos de Love Life. En este caso, como sabéis, ya el 16 de julio esto no va a poner en un vídeo aparte, sino aquí mismo. Sale la canción de Ai, su segunda, tercera canción. Que está bastante bien, la verdad. Después, ¿qué más tuvimos? Han salido unas minis figuritas así, o sea, ¿os acordáis de las figuritas que colecciona Yoshiko en el PV de Javi Parry Train? Pues esas mismas han salido en la vida real en este caso, para coleccionar, que por cierto, son una monada, una monada son, en fin. Os lo dejaré aquí en la imagen, es que es súper bonito, de verdad, es muy bonito. En fin, ¿qué más tenemos? Habrá un directo el 28 de julio a las 8 en Japón, en España viene siendo la 1 del mediodía. En el que habrá directo por la canción de nuestras queridas PDP y Believers, que es la canción de nuestra querida Kasumi. Así que, genial. Bueno, estará, por lo que sale aquí la imagen que estábais viendo, estará nuestra querida Kasumi, Kanata y Ai. Así que, una de cada año. Veremos, a ver qué tal el directo. Recuerda, el 28 de julio. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí la especie de tarta que van a hacer para chica, para el cumpleaños, por su cumpleaños que va a ser el 1 de agosto, recordad, no falta nada, una semana y unos cuantos días falta. Tiene una buena pinta la tarta, la verdad, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué más? Bueno, si os acordáis del anuncio que hubo para publicidad, para las mandarinas de Numasu, pues tenemos aquí que dice que tendremos la tetera y, aparte, creo que también el póster y unos mini-posts de chica con el loyalty. Que está bastante bien, la verdad, está muy bonito esta tetera. El 25 de julio, a las 8, en 4 días, habrá Special Live, en el que estarán Rikako, Aika, Isuka, o sea, Jo-chan, Riko-chan y Yoshiko, estarán haciendo, hablando del Fantastic Departure, de nuestro querido disco. Que ha salido hoy, ya ha salido hoy en Japón, ya he escuchado las canciones, están bastante bien, la verdad, son increíbles las canciones, me gustan, te lo juro, están increíbles. Os les recomiendo que las escuchéis, lo más seguro es que las deje en la descripción los enlaces, o si no, metedos en mi canal de Discord, que ahí lo tengo, las canciones, están bastante bien, la verdad, os lo digo, están geniales las canciones. Bueno, que será directo de las 3, hablando del disco, y a lo mejor alguna sorpresa más, quién sabe. Esto me encantó aquí, que solo era para dos días, el 18-19 de julio, pero bueno, en fin, que parece que vendían pan o algo así, de agua. Y la portada salía en la versión de mi track que no la hizo, de todas. Súper bonito, tío, súper bonito, de todas, estaba buenísimo, de verdad, me encantó la imagen, porque en serio me encantó. También tenemos una mini imagen aquí del volumen 8 de Love Life Days, de la revista, estamos viendo a Chica en un campo de girasoles, y está corriendo ahí y se le vuela el gorro. Está bastante bien detallado el dibujo aquí, me encanta. Bueno, el nuevo producto de seda que ha sacado, en este caso de las musitas, ahí, de los peluchitos sentaditos ahí, que os lo pondré en una imagen que saldrá aquí, en este caso, con acá, y Umi, que está increíble, me encanta, quiero uno. Bueno, pues igual que tuvimos la semana pasada, bueno, o hace unos días, con la entrevista que tuvo, las de primero tuvieron, en este caso, vamos a tener una entrevista con las de tercero, con Aina, con Suga, y con Arisa. En la entrevista de cómo ha sido para ella este gran cambio, y cómo ha cambiado desde que empezaron, a lo largo de estos cinco años, cómo ha cambiado. El 23 de este mes, habrá como una especie de mini presentación, en la que habrá varios artistas, en uno de ellos va a ser Aqua, en el que se va a presentar, y va a cantar, y creo que bailar, supongo, Koini Naritai Aquarium. Ha habido una entrevista de la Seiyu de Kanata, y también de la Seiyu de Emma, que os la recomiendo que la veáis, está bastante bien, la verdad. Va a sacar a la venta unas figuras especiales de Mari, en plan figuras muñecas, que la estáis viendo aquí, en su modo, pues, traje de idol, y en su modo escolar, que está bastante bien, me gustan, pero está muy cara, es decir, la verdad, pero está bastante bien. Así que nada, estará su lanzamiento el 2021 de enero. El 25 de julio, en el programa AIG Media Session Komuchato Countdown, se presentarán la Seiyu de Yumu, Kasumi y Shizuku, se presentarán en el programa. Esta noticia es de hace unos minutos, en el cual se ha confirmado que va a haber una colaboración de Caracter Cafe con Love Live, en el que habrá menús, y salen los menús de agosto, que son los menús del All Stars, del SIFAS. Aquí lo estáis viendo aquí en pantalla, en el blog, que está todo, la comida, que me siento un hombre que flipas, aquí hay una especie de helado de rina, que está bastante bien, la verdad. Las bebidas, y los menús barra postres de cada una de cumpleaños de este mes, en agosto, que está bastante bien. Se ha acabado el público hace cuatro minutos, me estáis dando el vídeo, información, en este caso de NIGASAKI, estáis viendo aquí como una especie de cartitas chiquititas de NIGASAKI, con las fotos, con la ropa de Love You My Friends, y una especie de folios a cuatro de la nueva canción de NIGASAKI esta semana. Esas son las noticias que tenemos ahora de Love Live, espero que os haya gustado, así que, ¡ale! ¡Hasta la próxima!